Sí, Mish Labley está en subasta, él definitivamente lo subastaron para pagar algunos adeudos y la próxima temporada no se va a jugar, Bravo no va a jugar debido a que otros tres equipos más, en vez de jugar con 16, se va a jugar con 12 equipos. Los cuatro equipos que no van a jugar por eso en la temporada Bravo siendo de ellos, para replantearnos, para reorganizarnos, para tomar aire y ver cómo podemos hacer de esto algo más estratégico, porque la verdad es que en cuestión económica no nos ha ido bien en León, la verdad. Bueno, necesitamos un escenario más grande, un escenario con 4 mil personas no puedes mantener un equipo, una franquicia de esta calidad que tenía Bravo, es una franquicia, ustedes la vieron con jugadores de calidad, con jugadores que peleaban, que se metían a play-offs, entonces era una nómina alta. Y con un escenario de 4 mil no la libramos, entonces para empezar necesitamos un escenario como de unas 8 mil, 10 mil personas mínimo, para poder, son las cosas que creo que hay que replantearse. Bueno, el apoyo de empresarios creo que falta un poquito más, la verdad es que León es una ciudad muy grande y creo que no, las personas a lo mejor no han dimensionado lo que Bravo representa para la ciudad, tanto para la labor social y para nuestras cosas. Y por lo pronto lo hemos jugado de una forma muy, muy, muy tranquila, o sea, la verdad es que sí hay que sentarnos, sí hay que organizarnos, un momento tengo que estar con mi socio a platicar muchas cosas y ver cómo vamos a, tenemos tiempo suficiente como para poder fortalecerlos. Y pues bueno, esto nos sirve de, nos da un aire y pues así lo tomamos. No, fíjate que más bien, por ejemplo, Puebla no va a jugar, ni Torreón, ni Laguna. Pero no van a jugar porque ellos son medio gruesos aquí, pues entonces queremos evitar también la malcopiedad. Entonces ellos prefieren ya no jugar en esas plazas y vender a los equipos, entonces están a la venta. Rieleros, este, hay, hay un tema con recursos también, no sé cómo sería el tema ahí con ellos, con gobierno, no sé cómo funcionan ellos, ellos pidieron, este, también un buen sabático. Y pues bueno, ya que estábamos ahí, la verdad es que nos subimos a ese tren también para poder, este, replantearnos y ir a organizarnos, porque sí es complicado el tema, el tema financiero de la verdad. Con el líder no es tan claro, son como, 150 mil personas, no es mucho. El tema es lo otro, o sea, proveedores, jugadores, ese es el tema, o sea. Entonces, pues yo creo que nos viene bien, es que lo, 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 lo hemos tomado con mucha cautela, con mucha calma y con mucha madurez. Y yo pienso que es mejor retroceder un poquito para, para agarrar la mano de él. Necesito hablar con mi socio, necesito ponerme acuerdo con él, que es lo que quiere él, que es lo que quiero yo. Porque al final de cuentas, este, no sé, ahorita fue de bote pronto, o sea, la vez que no sabíamos qué iba a pasar, se nos planteó. Y pues bueno, tomamos la, creo que tomamos la decisión correcta y, pues bueno, vamos a, está, está muy fresco. Sacamos ahorita de la asamblea y todo, bueno, como, revuelto de, de muchas cosas. Y, pues yo que más quisiera que soy de ahí de León, poder tener un béisbol en León, porque ya vi, ya le dimos a toda la gente, de lo que es el espectáculo que hemos hecho. Entonces, pues sí, muy padre todo, pero necesitamos más apoyo, más apoyo en muchas áreas, no nada más en la parte, o sea, este es un proyecto que le compete a muchas, a muchas, a muchos entes, este, y nosotros todos, pues esto no, no, ya no podemos. No sé cómo estén las cuentas ahí, pero sí, pues sí, de sentarnos también, o sea, porque yo creo que es bueno porque hay que, hay que, hay que acomodar las cartas de nuevo, o sea, y hay que ver, este, abrir los números y decir, esta es mi pérdida, esta es mi pérdida de la primera temporada, esta es de este año, y ver cómo lo podemos manejar. Pero definitivamente, yo sí creo que, que estamos, este, fortalecidos con, con los socios, este, ahí, que, este, ahorita estoy haciendo un poco revuelto, pero al final de cuentas, yo sí traigo en la cabeza que, que el León tiene que tener béisbol. ¿Te gustaría dar un mensaje para la gente? Porque seguramente cuando, es una noticia que a lo mejor... Híjole, pues con tristeza, doy la noticia, y, este, y sí me duelo, o sea, por una parte sí me duelo porque, fue algo por lo que me he hecho muchos años, y me queda, una satisfacción muy grande porque, yo he visto el pasar de mucha gente en el estadio, de, de buen sabor de boca que se llevaban, o sea, como familias se unían ahí, padres, hijos, este, la vez que tengo muchas, muchas amiguitas de la gente que se me acercaba a platicar, mi, dentro de la parte sí, la otra, la sentimental, esa es la que, esa es la que se, la que se me duelo. Y la parte financiera, pues hay que ser muy frío, son números, son números, o sea, y son rojos, entonces, este, vamos a, a, a reclantear bien las cosas, y, y pues bueno, yo creo que, lo mejor es, este, respirar, hacer un plan estratégico, juntar a los centros correspondientes a las partes, y pues bueno, creo que va a ser más fácil que la, que la primera vez, ¿no? La primera vez, si la gente no sabe de qué estamos hablando, hoy en día, el gobierno sabe de qué estamos hablando, hoy en día, las empresas saben de qué estamos hablando, hoy en día, la gente sabe de qué estamos hablando, y se queda un hueco en la ciudad, sí se queda un hueco muy grande, porque Braavos logró llenar ese espacio que, que mucha gente empezó a, a adoptar como, como una parte de su distracción, y de, y de quererlo, y de comprar el jersey, y de, y de hacer varias cosas. 2019 ya es definitivo que no, ya, ya se hizo, se hizo una votación, y, y pues los cuatro equipos estamos, este, conscientes que 2019 ya no, ya no, o sea, y tampoco, yo tampoco, ya no voy a hacer lo que hice la, la primera temporada que, pues sí, o sea, por las ganas de, que, que Braavos regresara, pues mira, todo lo que pasó, entonces, ya estamos en una planta más madura, y si me trae el corazón, creo que, que es lo mejor, si me trae el corazón, mañana me paro aquí, les trago un plantón y jugamos, pero no, ya no, sino es que, creo que, que ya hay una experiencia, y, y vamos a, a tratar de hacer lo mejor para la próxima temporada. Es un tema que, que voy a hablar con mi socio, y, y en la, la repensa que quiero hacer, ahí, ahí lo voy a exponer. Juegan los bravos, nuestro equipo el mejor, nuestras familias y amigos, venimos a ver un lugar a un campeón, Juegan los bravos, nuestro equipo el mejor, y con un control, ganan los dados, victoria a León. Gracias.